hola muchachos espero que se encuentren bien que le vaya muy bien a los concejales y alcaldes el día de hoy y mañana un saludo a luis que va como concejal por la zona de concepción así que si sale concejal me imagino que tendrá que trajarse con las alas y él maneja el grupo de él hay una entrevista que dio el general de la fuerza aérea del perú que me parece excelentemente interesante bastante interesante primero habla de los medios de comunicación han sido de cierta forma ustedes también el día me lo decían de este cuestionamiento que se le hace al perú especialmente perú 21 y hay un nombre de un periodista que se llama cristian faunde que es chileno los vándalos que roban el coche tiene varios artículos cuando un juego el caballero está por ejemplo algunos de los artículos de ellos habla de que está aún de 50 años el golpe de chile caracas es caballero de barba por lo menos es profesor yo lo había escuchado de nuestro estudio envío ustedes para averiguar algo más de este caballero que trabajan en el 21 que ha cuestionado en cierta forma las compras del perú especialmente con los temas de los casas incluso el general dice que no es un tema pero si dice que han ido temas bastante complejos especialmente con debido a que por ejemplo a cuando hace la comparación entre perú y argentina de las 24 casas que le salieron lo que sea de 100 millones sin armamento porque perú va a comprar de cierta forma casa nuevo porque no hace lo mismo bueno y ahí tiene razón en general porque esos casas de argentina tienen un promedio de 44 años la diferencia pero tienen casas más modernos que el f16 de argentina que serían 1029 los bandas son del año 95 los otros son del año 80 y respecto a eso mismo la que los vándalos los salarios y los diables general de el perú especialmente de estos 24 bienes como he dicho en el eeuu autorizó para venderle a a argentina esta él dice esta aeronave son de la década del año 80 son más antiguos que los aviones que tiene perú en este momento entonces la publicación específica de perú 21 es realmente una falta a la verdad porque intenta comprar aviones que tienen 44 años o 45 años de uso con aviones nuevos que estamos pretendiendo comprar nosotros y eso tiene razón lo dice con bastante respeto a esta forma hacia la argentina incluso dice que son amigos estratégicamente y aliados por años con argentina también uno de los están viendo el tema de los contratos ventas de armas y clausas que son confidenciales confidenciales donde la tecnología que está adentro de aviones pertenece a eeuu por eso de cierta forma se está haciendo un trabajo bastante exhaustivo respecto a eso mira que los vándalos los salarios y los que esto básicamente sería lo que él dice el general del perú de la fuerza aérea de ese país y también va mencionando algunas cosas interesantes lo que sí me quedó claro chiquillos que perú compraría nada menos que el casa rafales dentro de ese concepto que habla el general general peruano hace la comparación por ejemplo que chile tiene más de 50 casas de primera línea pero hoy día tiene 12 y no quiere 24 y cuál sería el rafale que permite intentar comparar aviones más viejos lo que necesitamos nosotros son los que estamos intentando comprar que no hay simplemente punto de comparación entre ellos y donde se creen que proviene el interés a través del portal perú 21 yo no sé que la verdad las cosas no le echan la culpa los chilenos y yo le vuelvo yo le vuelto y le digo con alto respeto al general aquí es un tema de que perú sí o sí necesita casas mil euros de seguridad aérea y necesita de urgencia es un tema de los siglos así que según el nombre general porque él dice yo veo todos los portales de todos los portales me imagino que me incluyó también dice que hay un estudio de estrategia geopolítica y también el tema de conocimiento de qué tipo de casas se van a comprar bueno tienen claro respecto al tema de los los vándalos que roban el número también en el teléfono y no sé quién ya y vándalos los alanos y los en ese mismo concepto pero me perdí lo que hoy día perú quiere son casas no usados me parece válido que roban el dinero me parece también válido dentro de ese concepto por ejemplo bueno habla que la república publicado artículos que yo estuve leyendo que es verdad de esta forma que ha publicado artículos bastante bastante a favor de la fuerza del truco yo voy a repetir aquí el gran los grandes competidores los grandes los alanos y los tenemos que llamar los opositores son de cierta forma la prensa local ya no es otro país yo no sé nosotros por lo menos periodistas si no tiene nada que ver ahí en el tema respecto a eso el tema de la puntaón y cosas hay una aprobación unánime del consejo de ministros entonces ahora es la acción cuando el general dentro de la compra son 24 casas de la carretera que ya estaban en el estudio técnico que de cierta forma o la ficha que busca actualmente la fuerza aérea el perú teniendo claro lo que de verdad se necesita requerimiento sistema rtm requerimientos tienen un mínimo nosotros queremos un avión que tenga todas las características actuales radares modernos hay casas que son similares que nosotros creemos aquí hay una cosa interesante hay una apuesta de propuesta que le han hecho 23 hasta 6 años de entrega de casa en los próximos años dice el general y aquí es interesante mire cuando aquí le doy un dato específico porque él dice que hay una cola una cola para hacer este pedido de casa al fabricante que son hoy día especialmente para lo que quiere el perú la disponibilidad inmediata lo primero es un contrato que deben ser los próximos años después hay que poner el orden de compra y entramos en una cola de fabricación cuánto tiempo se demora esto depende de la oferta y tenemos una propuesta que nos dice que las primeras entregas podrían ser en dos o tres años otro de los fabricantes dice cuatro otro de los fabricantes dicen cinco o seis pero en lo entendido de que todo esto está respaldado por un estudio técnico dice general que nosotros llamamos estudio de definitivo sin embargo cuando el presupuesto sea aprobado y creemos que así va a ser la última semana de noviembre vamos a lanzar recién la convocatoria para que podamos establecer la suerte de negociación que va a ser evidente a favor del gobierno peruano porque las ofertas que hemos recibido han sido por separado pero cuando usted diga ok ahora sí tengo los fondos ahora sí tengo las capacidades de endeudarme que me ofrece lo mejor y la última pregunta el general usted ha mencionado dos veces activos estratégicos y la necesidad de salvaguardar los hombres de las fuerzas armadas se preocupa de la cantidad de activos estratégicos mencionados de que maneja bueno se habla especialmente a chile a china respecto al tema de las inversiones en ese país ahora cuando él habla de cola manda los los salarios y los sueltos el único país que tiene una cola de pedidos es el rafale se lo digo de buena fuente la empresa basado tiene una lista de espera hasta tres mil euros porque ellos construyen 60 al año chiquillos 60 la banda los los salarios y una cola de varios hay una cola se va cayendo en una lista y va bajando es distinto por ejemplo estados unidos en estados unidos cuando dice ya yo creo que los 70 ok ellos dicen que la cartera te vamos a dar una apuesta de hacer por el 2 o 3 años o 4 años lo único país que tiene una cola hoy día año 2024 de compra de casa rafale son la empresa de asado china porque se los digo así porque esto no me van a creer pero espera que los vándalos y los años 2024 lo que sea lo hacemos una empresa de asado ha sido muy bien ha sido el casa más vendido durante el año 2000 hay pedido hasta el año 2003 ahora pero yo tengo entendido hace 10 años pero ya entonces hoy día pero diga una fila una sola porque así lo dice el general se refiere básicamente a esto se refiere básicamente a que estarían en ese mismo concepto para poder incluir dentro de su fuerza aérea el tipo de este caso y además hay periodistas de otras nacionalidades que también están escribiendo pero hay uno hay uno que hay uno que tengo entendido que es chileno que es el que el que ha escrito en este que me estoy refiriendo yo yo le recomiendo que se informe más porque los casas de la que tiene no es lo mismo que los casas chilenos y sus gruesos son más viejos que los propios casas de perú por ejemplo perú tienen del año 95 y los casas f-16 comprado a a los que roban el cobre para venderlo a chino los f-16 se los dedican los años 80 fueron algunos comprados entonces veamos que más dicen tenemos un avión que tenga tales características que tenga tal tipo de radar, tal tipo de sistema de navegación entonces pueden haber muchas aeronaves en el mundo que les decía usted tiene que firmar primero un contrato que debe ser el próximo avión y después hay que poner la orden de compra y entramos en una cola de fabricación ¿en cuándo vivíamos en nuestra urbanización y nos quedamos sin teléfono? ahí tenemos una propuesta que nos dice que las primeras entregas podrían ser en 2 o 3 años ve la compra de una cola en 1 y 2 años escuchamos, sigamos es interesante entre los fabricantes dice 4 entre los fabricantes dice 5 o 6 pero en el entendido de que todo esto está respaldado por un estudio técnico lo que sea lo hacemos pero con traje le queda claro chicos en nuestra urbanización nos quedamos sin teléfono mínimo 5 años o 6 años entonces Perú hoy día yo mire yo siendo bien sincero lo que sea lo hacemos pero con traje lo que aquí Perú espera que los vándalos los salarios y los no lo tomen mal ni los chilenos ni los peruanos lo que pasa es que ese Perú no compra seguía sin obsolencia o sea los vándalos que roban el cobre para venderlo a China esto mismo no va a pasar a nosotros esto mismo no va a pasar a nosotros en el tren cuando se den de baja los C5 y ahí la pregunta es ¿qué le vamos a incorporar? entonces no se asusten porque Perú es una necesidad hoy día no es un tema a un gustito pero lo voy a repetir aquí lo que ya está aprobado del consejo ministro aquí el problema no es que no haya dinero el problema es un tema político y que saquen al caballero este que se llama el periodista de Perú 21 Cristian Faúnde de cierta forma deja claro deja claro lo que todavía ustedes me preguntaban el envío yo no tengo nada que ver con el tema con el periodista porque incluso decían que don Chileno incluso la hablan de espías no se trata de ese Chilio se trata de que a Perú yo les dije del comienzo que Perú le iba a pasar esto y le va a seguir pasando porque cuando se quiso comprar los casas señor general de la Fuerza Aérea del Perú por alto respeto se lo digo en Chile pasó lo mismo en Chile se dio la misma discusión incluso aparecieron portales que no recuerdo no fue la tercera sino que fue como se llama el otro periodista era muy crítico en Chile en esa época cuestionaba también en la compra entonces no es tiene que acostumbrarse aquí esto va a ser la primera desgraciadamente un chileno que está trabajando en Perú 21 no tengo por qué meterme ahí pero si usted me pregunta si están los amigos del Perú yo estoy de acuerdo que compre yo a Perú no lo veo como una amenaza ojo con eso que le estoy diciendo pero si veo a Argentina como una amenaza que es difícil que es totalmente diferente yo a Perú no lo veo como una amenaza Luía tiene problemas en otro concepto nosotros también teníamos problemas en otro concepto yo le he mencionado varias veces chiquillos nosotros pues sacan Argentina Argentina tenemos tres problemas uno espera que los vándalos los campos y los sur dos lo que sea el tema de la superposición de la plataforma de la Antártida los bandas que roban el cobre para venderlo a China este famosa discusión de reclamación de la Antártida tenemos tres que tenemos con nosotros con suerte el hito uno que son que eso al final que eso sería más adelante pero para nosotros Perú no es una amenaza no lo fue el año cuando Perú podría errasado con Chile pero con traje pero si nos quedamos sin los vándalos que roban el cobre no sé qué más decirle pero hoy día el general peruano reconoce que Chile tiene 50 casas de primera línea y hay una cosa interesante que voy a hablar en el próximo video el casa el F-16 hoy día necesita un amigo que tenga seguridad de aérea como la F-S o la F-18 lo voy a explicar por qué en el próximo video que ché ¡Gracias!